Luego de haber experimentado un sufrimiento en un bloque con mi fan loca Un Kepler imamado me ha arrojado a la tierra Lo malo es que el mundo está protegido por una barrera de un bloque Donde tendré que expandirla poco a poco para sobrevivir Pero no estaré solo, ya que mi fan volverá a causarme problemas Alguien por favor que me salve ya Si te la sabes, deja tu grandioso like para más videos de este estilo Y suscríbete para llegar pronto al medio medio de suscriptores Ahora sí, comenzamos ¡Aaaaaaah! ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! ¿Dónde estoy? ¡He vuelto! ¡He vuelto al monorreal! ¡He vuelto! ¡Qué bueno! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Por fin! Esas chicas de que ven en el cielo no van a venir nunca más ¡No van a venir para nada! ¡Hola! ¡Cuánto ratito me invierte! ¡Pero por qué estás aquí nuevamente! ¡Por qué! ¿Por qué acá no hay frutos pasar el tiempo conmigo? ¡Pero no te habías ido con el Kepler imamado! ¿Por qué pasó? ¡Pero no era tan inteligente como tú! ¡Eso de ser tan fuerte no le dio lo hermoso que eres! ¡No tiene compasión contigo! ¡Ay no! ¡Ope! ¡Otra vez contigo! ¡No quiero! ¡Dale ya! ¡Y bueno! ¿Y por qué? Porque estoy aquí encerrado en este, en este, en este, bueno, en este cosito tan estrecho ¡Y contigo! ¡Ay no! ¡Muy extraño! ¡Oye no! ¡Acércate! ¡No! ¡No, no, no! ¡No quiero! ¡No! ¡No me agarres ahí! ¡No acércate! ¡Me estás agarrando en la nalga! ¡Abrazo! ¡Quiero un abroco! ¡No quiero! ¡A ver! ¡Uy! ¿Has visto? ¡A ver! Aquí tengo para craftear, vamos a hacer una mesita, así como para comenzar ¡Una mesa! ¡Pero si ni siquiera cabemos aquí! ¡Vale! ¡Wow! ¡Se expandió! ¡Se expandió un poquito! ¡Vale! ¡Ahora tú quédate allá! Esta, esta es mi zona y esa es tu zona, ¿vale? Esta es mi zona ¡Ay ya te traigo! Cuando solo era un bloquecito y estábamos los dos juntos ¿Te acuerdas? ¡No! ¡Alejate! ¡No, no, no quiero! ¡No, no quiero que ni te me acerques, que me agarraste la nalguita y se sintió feo! ¡No me gustó! ¡Oh, qué feo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, qué feo! ¡Ay, qué tan bonito! ¡Quiero pasar todo el día contigo! ¡Qué bueno que hoy también vamos a estar juntos! ¡No, no quiero! ¡No quiero ya! Si ya sufrí allá en el bloque, allá en el cielo, no quiero aquí ya en la tierra, jope A ver, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que romper esta piedra, su tale ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira lo que me salió! ¡Me salió progresos! Vale, ya tenemos aquí el corazón de la historia del juego de Minecraft Ahora tenemos que hacer un pico de madera A ver, ya tengo la medita de crafteo aquí ¡Y la madera! Vale, yo tengo madera Tú no tienes A ver, hago todo esto Todo lo que sea para librarme de ti Aquí está Vale, un pico Para que veamos una ciudad ¡Multos en Minecraft! Y podíamos tener hoy a nuestra familia ¡Nuestros hijos! Y todo lo que sea de la pantalla ¡Mira, ya encontré piedra! ¡Ay, que sí me va a librar! ¡Piedra! Vale, vale Todo lo que sea de ese servicio para librarme de ti ¡Piedra! ¡Uy! ¡Se agrandó más! ¡Se agrandó más! ¡Se está expandiendo! ¡Se está expandiendo! Vale, me agrada ¿Me agrada? ¡Que se siga expandiendo! ¡Ay, a mí me agrada! Una cosa ¿Le puedes mandar un saludo a un amigo mío? No ¿Cómo que saludo? ¿Cómo que amigo tuyo, eh? ¡Ah, bueno! A ver Yo pensaba que solamente era yo Tu fiel creador Y me quería solamente a mí A ver, tú eres mi ídolo El otro solo es mi amigo No te tienes que poner celoso A ver, ¿y cómo te llama tu amigo? ¡Se llama Federico! ¡Federico! ¡Un saludito a Federico! Que no sé de dónde está Federico ¡Gracias! ¡Ay, eres el mayor ídolo del mundo! ¿Sabes que eres el único que me manda saludos? ¿Tú te llamas Federico? ¡No! Que gracias por mandarle saludos a Federico ¡Ah! ¡Me estaba asustando yo! ¡De momento! ¡Su máquina trae premio! ¡Bum! De momento no soy Federico Tranquila ¿Qué? ¿Qué? Ok, ahora Tenemos que hacer un pico de piedra Vale, ya tengo piedras suficientes Así que voy aquí a la mesita Tengo dos de esto Y hacemos el pico de piedra ¡Ahí está! ¡Este ha grando más! ¡Woo! ¡Algo para ti! A ver, ¿qué tienes para mí? ¡Ay, no! No quiero rosita No, toma Toma tu rosita Pero son rositas para demostrarte lo mucho que te quiero ¿Sabes el significado de los colores rojos en una flor? A ver, ¿cuáles son los significados de los colores rojos en una flor? Significan amor, pasión y mucho cariño Voy a agarrar a por el momento O sea, ahora tomamos cronofel de muchísimo, la verdad Lo tomamos cronofel de muchísimo Aunque te ofenda Yo sé que en el fondo de tu corazón te importa algo Y no te preocupes Yo estoy aquí para ayudarte No importa para nada Todo eso que vivimos en un bloque Y ahoritica en esto No quiero No me importa para nada Vale, ahora Ya tenemos mejorada la arma Ahora tenemos que conseguir hierro Y con el hierro desbloquear otras cositas Así que ¡Hierro! Al conseguir hierro A ver Vamos a seguir picando, picando Mira ¡Uh! Por fin ¡Hierro! 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 ¡Vamos! Ahora sí vamos a completar la segunda misión Bueno, la otra misión que estamos ¿Qué haces aquí? ¿Y por qué no estás cambiando arriba? Es que te vi tan bonito Y ilusionado Que dije ¡No tengo tiempo que perder! ¡Mira cuánto hierro! Sí A ver Hazte por lo menos un pico de piedra Y ayúdame a picar esto Por favor Oye, pero Bueno, si quieres puedo ir arriba Y buscar mi mesa de grafeo Oye, oye Sí O voy a talar árboles de mientras Por favor Ayúdame en algo Para poder escapar de aquí No te preocupes ¡Ostíame! A ver Ay, sí Se piensa que voy a vivir con ella y todo Pero ya luego En mi malévolo Plan salirme de aquí Lo más antes posible A ver, consigo todo el hierro Todo el hierrito aquí ¡Listo! Más piedritas para cocinarlo Aquí merito Y volvemos para arriba ¡Ostíame! Estos murciélagos No me dejan en paz ¿Qué creen? ¿Que soy su atleta? ¡No, qué chucha! ¡Ya volví! Pero, ¿pero qué? ¿Y por qué? ¿Cómo? Pues ya volví con las cosas ¿Ya talaste y todo? Claro A ver Pues usaste tus herramientas Ayúdame por lo menos Aquí a picar un poco A hacer un poco de cosas ¿Vas a hacer trabajar Ana, pobre, a mi cela? Claro Bueno, ya que viniste Es por la mesa Pues me voy a hacer aquí Mi hornito A ver Vamos a hacernos mi hornito Y vamos a poner A cocinar Madera Y hierro ¿Sabes que como está ahora el horno? Así está mi corazón Por ti, bebé ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo está el horno? Ardiente No, no Yo creo que tú tienes fiebre Yo creo que tú tienes fiebre ¡Yo estoy perfectamente! Ay, cuánto hierro A ver Me voy a agarrar un hierrito ¡Se expandió! ¡Se acaba de expandir! ¡Se le hice! ¡Vamos! ¡Se le hice yo sola! Bueno, tenemos varias opciones Podemos hacer un... ¿Qué? No sé ¿Un pastelito? ¿Cómo se hace? Podemos hacer un pico de hierro Eh... Un bote de basura Podemos hacer Una... Un cubeta de lava O una pechera De hierro Y así pasamos al siguiente nivel Pues ya falta un poquito Para conseguir lo suficiente Mira, te doy dos de hierro Oye, sí Oye, oye, oye ¿Conseguiste talaste? Por lo menos árboles Dame madera Para así hacer el pico de hierro Y agrandar más esto Dame, dame ¡Oh! Eso Buena chica, buena chica Por el momento eres buena chica Vale Sí, por el momento Por el momento Es que salgo tarde ¡Listo! ¡Se expandió! ¡Wow! ¿Qué pasó? Y se nos comió para nosotros dos Ya que esta es nuestra cuerita ¡Otra vez no quiero dormir contigo! ¡Otra vez no quiero! A ver, yo me llevo mi camita Tú quédate ahí Quédate ahí Durmiendo Yo tranquilamente me acuesto aquí Y vamos a dormir aquí con los murciélagos ¿Eh? Que se llama Pedrito, Juanito y Joaquín Yo creo que ya amaneció Te demoraste mucho Decidiéndote A ver Tienes razón Ya no puedo dormir ¿Ves? Eso te pasa Por no aceptar lo que yo te digo Pero como a mí nadie me cree Bueno ¿Sabes qué? Voy a seguir Ya, pero es que no Entiéndeme que no quiero dormir contigo Que quiero dormir solito aquí ¿Qué es que está? Ven detrás de ti No soy cualquiera ¡Nos vemos! Llegaré mucho mejor que nunca Bueno, bueno Vete, vete Mejor para mí Es lo que yo quiero hacer Deshacerme de ti A ver Vamos a hacer la siguiente misión Vamos a ver cuál es Tenemos que conseguir Diamantes O bueno O una pechera O un cubo de lava Podemos hacer más cosas Para expandir más el terreno ¿Qué haces aquí? ¿No te ibas a ir? Bueno, es que había hierro Adiós La puedo dejar aquí encerrada La puedo dejar aquí encerrada Vale Curre Curre La dejamos aquí La encerramos con Piedra Y tierra Sube, sube, sube Antes de que se dé cuenta Vale, vale He llegado a la superficie Mira ¡Ay, qué bonita luna! ¡Me encanta! Es momento de dormir Menos más me dieron esta camita Y puedo dormir en paz ¡Sí, qué chigui! Vale Vamos a dormir un ratito ¡Ah! Estoy cansadito ¡Mia, mia, mia, mia! Voy a hacer ruido Voy despacito Y me echo por acá ¡Ay! Un abracito Espérame hacer un poquito más Para darle el abrazo ¡Ay! ¡Ay! ¡Le toco la patita! ¡Ey! 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 ¡Me ha despertado! ¿Y tú qué haces aquí? ¿Qué? ¿Por qué me empiezo pegando? ¡No! ¿Por qué me estoy pegando? ¡Le toco la patita! ¿Qué? Pues por eso Tuvimos que dormir ¡Dúrmete! ¡Ya juega! ¡Dúrmete al lado mío! ¡Pero rápido! ¡Rápido! ¡Porque me van a atacar los monstruos! ¡Hay que dormir! ¡Listo! ¡Vale! ¿Se quema? ¿Se quema? ¿Se muere? No se quema ¡Se quema! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Por qué? Lo conseguimos todos Cuando lo hacemos en equipo ¿Por qué me siento extraño? Dormimos juntos ¿Qué has hecho? ¿Qué? Pero... ¡Ay no! Tengo olor fe, tío ¡No me gusta este olor! ¡Es verdad! ¡Tú eres una cochina! ¡No nunca! ¡Tú te tiras muchos pedos! ¡Eres una cochina! ¡Ya me he conseguido Mi propósito además! ¡No importa si soy pedorra! ¡Tú también! ¡Yo no! ¡Yo nunca he sido así! Aunque ronco un poquito Pero no ¡Roncas como un caballo! Oye, oye, oye Tampoco reveles Mis secretos Por favor Demasiado ¿Quieres convivir conmigo? No, no los reveles No los reveles A ver Vamos a talar un poquitico más de madera Tenemos que conseguir Esto para hacer Más herramientas Claro que sí Tenemos que pandir más ¿Qué más si esto? Mira ¿Qué veo por allá? Estoy viendo Una villa ¿Cómo se llama villa de allá? Seguro que si vamos por allá Encuentro un aldeo Un aldeano Mucho más bonito que tú Oye, oye Sí Es verdad Puedes irte con un aldeano Y a mí déjame en paz De una vez por todas No peleas Por mi amor No, no No quiero tu amor No quiero tu amor Yo no quiero el amor de nadie Todavía Solamente tengo amor Para mis murciélagos Que están ahí abajo Ya, pero yo te amo Porque eres mi ídolo Y te... Ya, pero... Pero yo no Yo no te quiero Mis murciélagos están en peligro Ay, no Hay un creeper Me explota No, no, no Creeper, no, no, no El creeper va a explotar No tengo... Ay, tengo que hacerme Tengo que hacerme una espada Claro Una espada Para defenderme Tranquilo Estoy aquí para hasta el norte Ven aquí, creeper Pero, ¿qué haces? Bueno Bueno Si te quieres morir Por mi perfecto, eh Por mi perfecto Oh, mira Esta herida Bueno Que bien Que muera Sí Así que voy a estar Muy, muy, muy feliz Ya vine a traer algo Antes de morir A ver ¿Qué me quieres entregar? ¿Qué me quieres entregar? ¿Una flore? Nah, no las quiero Yo mejor me voy a picar Carboncito Es mucho más divertido Y me da experiencia Claro que sí Mira, mira Agarro aquí ¿Qué? ¿Están bien entonces? ¿Están viva? ¿Debo escarar? Pero no te vas a punto de morirte ¿Eres solo necesitaron descansito? A ver Este carbón para mí Este carbón también ¡Oh, pe! ¿Pero por qué? Porque cuando pasa algo Pienso que vas a acabar ya con tu vida Y no acabas ¿Pero qué está pasando? Oh Un zombie Toma Toma ¡No, mate un murciélago! ¡Polemonos! Ahí está Vale, carrega ¡No! ¡Un creeper! ¡Un creeper! No te... ¿Pero ya puedes morirte? ¿Puedes morirte ya? Muérete ¡Ay! Bueno Se dividió Se dividió Y hasta fin de la historia Hasta aquí el video de... Está viva Me está hablando Hola Se mueve Se mueve Se mueve No, 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 no ¡Júntate! ¿Qué? Continuamos con el video Vamos Vamos a seguir continuando con esto ¡Jopé! Ya, por favor Ya, Riven, ten el botón de like Para quitarme a esta chica encima Que no la quiero ¡No! Ha muerto Ha muerto Joaquín ¡Lo maté con el pico! ¡No! ¡Se lo merecía! Apart... No podías tener aprecio por nadie más que no fuera de aquí ¡Ay! Llevo rato picando No encuentro nada de hierro Tengo mala suerte Y ya encontré la barrera ¡Jopé! ¡Sí, dolor! Pico y pico No hay nada ¡No hay nada! ¡Mira, lloré, dolor! Tengo algo para ti ¿Qué pasó? Tengo una sorpresa A ver, ¿qué sorpresa? No me vas a decir que es otro pedo No, no es otro pedo Porque si quiero hago... ¡No! ¡No! ¡Cochina! ¡Guácala! ¡Guácala! ¡No me gusta! ¡Guácala! No, pues, mi que no te gustaron mis rocas Así que... ¡Ventiocho de hierro! ¿Y tú cómo conseguiste todo esto? Pues fui para allá Y pues había un montón de hierro Pensé que para abajo no ibas a encontrar nada ¡Hermano! ¡Pero no me han visto! ¡Hermano, cómo! ¿Pero tú de dónde vienes? ¿Vienes de una familia cambiadora? ¿Qué fue? Porque 26 y yo... Y yo nada que conseguía O sea, estaba picando y no conseguía nada ¿Y más que te puedo conseguir? Además, no has visto todo lo que tengo ya cocinado ¡Ven, mira, toma este! ¡¿Qué?! Pero... Y esto Pero... Y esto Para la mantequilla ¿Y por qué? Porque... Porque tienes un cuchillo Bueno, menos mal me lo diste, ¿eh? Ahora estoy seguro Sabía que anoche había pasado algo raro Y con razón tenía una cortadita en la pierna ¡No! Fue en el riñón Me querías hacer algo con el cuchillo, ¿verdad? Me quedé tu riñón ¡Vuelve! Estoy quedando sin comida Y sin corazones No, no tenemos comida ¿Habrá que comerse los murciélagos entonces? Oye, no, 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 no Quiero que... Que mates otro murciélago Los murciélagos son familia Yo soy como su Batman ¡Listo! Me hice full hierro Mira, papá ¡Uy! ¡Qué hermoso que estoy! Estoy full protegido Y tú Vas a morir pronto Porque no tienes nada Mira, de hecho Por pesar Te voy a dar mi casquito Mi casquito Porque yo no lo necesito Porque soy un macho pecho peludo Y no necesito eso Bueno, dirás lo que quieras Pero yo tengo mucha carne de murciélago No, pero yo no quiero comer murciélago Aparte ¿Sabes lo que pasó? Cuando la gente comió murciélago ¿Verdad? Y no quiero revivir eso Vamos, vamos Sube, 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 sube Corre, corre ¡Vamos, pará! A ver cuánto ha expandido Cuánto ha expandido más la barrera A ver, subimos Subimos Vamos Y... ¡Wow! Ha crecido bastante el borde ¡Oh! ¡Certo! ¡Comida! 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 A ver que me recordó Me recordó a cerdín ¡Cerdín, sé que voy arriba! ¡Cerdín, no, 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 no! ¡Vuelve! No, 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 no Oye, oye Pero ese no es cerdín Así que dame la carne Yo me la voy a comer Yo tengo muchísimo hambre De hecho Tengo aquí el horno Y vamos a cocinarlo aquí De hecho Oye, pero para hacer eso Necesitamos una casa En condiciones Con un buen refrigerador Y un buen horno ¡Qué verdad! ¡Qué verdad! Tenemos que hacer nuestra casita Así como la que hicimos En el primer bloque Sí Que bueno Con camas separadas ¿Verdad? Separadamente juntas Si te gusta el hítero No, separadas Separadas Por favor Separadas Separadas Una hítero Pero yo durmiendo hacia abajo Y todo hacia arriba Mira, hagamos una cosa Tú encárgate de la casa O hacer algo aquí Lo que tú quieras Yo voy a talar arbolitos Para conseguir más experiencia Y más cosas Si quieres Te puedo ayudar Y te traigo maderita Te traigo No, yo me encargo de esto Yo soy mejor chambiador en esto Así que Haga usted otra cosa Consiga hierro Y mientras yo me voy a talar Todos estos árboles Talando, talando Aquí, vale Me talo otros árbolitos Por aquí Ay, ya me estoy cansando De talar ¡Qué asco! Uy, comida, comida, comida ¡Comida, comida! ¡Otro censo! Toma, toma, toma Toma Espérame que estoy matando Un cerdo Ahí está ¡Qué brisa! Tengo otro cerdito Listo Tengo aquí ¿Qué pasó? Tengo algo que enseñarte A ver ¿Qué me quieres enseñar ahora? ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? ¡Nuestro hogar! ¿Cómo que nuestro hogar? Pero Pero, pero ¿Qué es lo que acabas de hacer aquí? Es una sorpresa No, pero si ya te he dicho Que yo no quiero estar contigo No me quiero casar Ni nada contigo A ver Tampoco es Que te estoy diciendo Cásate conmigo en este cartel Solo te estoy dando los saludos Acá En casa Pero Pero me estás dando tremendo besazo Mira, mira A ver Estamos muy cerca Por ejemplo Si yo estuviera aquí ¿Qué es el hogar, eh? No, 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 no No quiero para nada No Quítese Aléjate Aléjate de mí Aléjate de mí A ver Oh, ¿y esto? A ver El mío está bien guapo Pero ¿y esto? ¿Por qué está al lado de mí? Esto no me gusta Y yo A ver, mira De hecho ¿Qué es eso? ¿Y por qué nos estamos agarrando las manos? Qué bonito Mira Pone K-Play y Fernando ¿Cómo que Fernando? ¿A poco te llamas Fernando? No No, pone No, no Fernandito No, no Ah, vale, vale Pensé que traías premio Mira Mira esto Mira esto Oh, y esto ¿Y esto lagartija? ¿Quién es una lagartija? No Pone Parecen hijos de ratos Parecen hijos de ratos Mira, son lagartos Mira Yo no quiero nada de esto Un beso No, no quiero No, no quiero ¿Y esta casa? Está bonita la casa La decoracionista Gucci Pero ¿por qué siempre? Pero si podemos dormir juntos Pero ¿por qué todavía colocar las camas juntos? No quiero las camas juntos Pásame mi cama Pásame mi cama Mi cama la voy a poner Ah, bueno Entonces tomo esta cama Y me voy a dormir aquí En esta esquinita Eso Separado Separado es el mejor Me tendré que dormir aquí Me veo en la obligación No, no, no Bueno, duérmete ahí Baila si quieres en la cama Y yo me duermo en esta Ya está Bueno, voy a bailar en esta entonces No, entonces me duermo en esta Ah Pues entonces ya no es cama Porque solo va a haber una Bueno, ya se está haciendo de noche Yo creo que me voy a ir a mimir otro ratito Y esperemos que la barrera se expanda otro poquito más Mira que bonita luna La luna está bien hermosa Quítate de ahí Está bien hermosa la luna Claro que sí No quiero No, no, no Ahí está Quítese de ahí La luna está hermosa Quítate, quítate Bueno, ya está Voy a dormir ¿Dónde? Dormete ahí Ya ahorita Bueno, me voy a dormir Bonita noche Bonita noche Cuídate No, no No le vas a hacer esas cosas del demonio Que parece que te la está Que están succionando el cielito Ay, no, no, no Yo me voy a dormir Me voy a dormir Esta chica está muy loca Mira, mira Se levita Y se va a traspasar Atrapasa, atrapasa la pared Atrapasa la pared What the fuck Eso es del diablo Eso es del diablo Ah, mía, 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 mía Pero Siéntese Señora ¿Qué? ¿Por qué siempre? Aquí está tu cama ¿Qué haces? ¿Qué? Yo me dejé que estar en mi cama No, no quiero No, huácatela, huácatela Todo mi cuerpo Ay, no Todo mi cuerpo Está sucio por ti Atrapasa No sé nadar No sé nadar No sé nadar Ayuda 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 Bueno Y la barrera Nada que se expande Así que tenemos que laburar más Tenemos que laburar más A talar y picar Talar y picar A ver Vamos a picar un poquito más por aquí Necesito que te ayudes No, gracias Estoy bien Ay, estoy cansado ya de picar Vamos aquí Vamos acá Ay Pícate, pícate ¿Qué es esto? He encontrado lava Ay, lava, ay, lava Ay, esto me sirve Porque podemos hacer En la oxillana Ok, me faltan diamantes ¿Y dónde voy a sacar diamantes ahora? No tengo ni un solo diamantito Ojalá encontrar un diamante Porque si no Entonces cómo voy a hacerlo en la lava Ay, ay, ay ¿Qué pasó? ¿Qué hace? Tengo miedo No, pero bájate No, 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 no No, 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 por favor Pero Pero espérate Hay que derrotarlos What the fuck ¿Y por qué hay tantos? ¿Por qué hay tantos? ¿Por qué trajiste toda la manada? ¿Cómo? Otro que yo solo estaba corriendo Ay, me pegaron ¿Y por qué solo está corriendo? Pero mira Son 500 zombies What A ver ¡Oh, diamante! Hay un diamante ahí Hay muchos mobs Es una pata, pata, pata Tapemos Estamos a salvo Estamos a salvo Vale, diamante, mira Diamante ¿Y? ¿Qué? Un diamante Otro más ¿Qué más? Creo que sí Ahora sí Ay, me quiero ¡Traje el mechero! ¡Todo! ¡Tiene mechero! Sí que sí A ver, sentimos por tal ¡Uy, qué épico! Yo primero, voy yo primero Si quieres voy yo para protegerte de los monstruos Si quieres, mira, podemos hacer un trato No sé si lo veas muy bien Si tú quieres puedes irte al medre Puedes conseguir los ojos y tal Y mientras yo voy expandiendo nuestra ciudad Voy a hacerla más bonita, más bella ¿Vale? Mira, todo No puede, no puede, no puede Porque hay lava Ok No, pero ¿por qué lo haces pasar? Pero si hay lava Eres boba, ¿verdad? Eres tonta Es que quería darle permiso Pero no, ¿pa' qué? Pero eres tonta Esto está Uy, hierro, hierro Me sirve Hierro, gratis Vale, vale Uy, uy, uy Vale, pues hagamos el trato Tú vete al medre Tú vete al medre Y yo voy a construir mi civilización, ¿vale? Dale, te extrañaré amor de mi vida Adiós Ay, no, ¿cómo que amor de mi vida? Aguacala Aguacatela, aguacatela Aguacatela ¡No, peor! Ahí está Uy, ahorita Hagámosle esto, maldad Y cerremos el portal aquí Ahí Lo encerramos Ella no va a poder pasar aquí Ok Vamos para arriba Y ya Ella no va a poder volver No va a poder escapar del portal Soy un genio La mandé al otro lado del mundo Mira, mira, mira La luz La luz del día Voy saliendo Voy saliendo Y todo esto va a ser para mí solito Claro que sí Y uy La barrera se está expandiendo Ya casi vamos a llegar a la villa Vamos a llegar a la villa Y voy a dominar todo eso Salvia No voy a... ¡Ah! Creeper 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 Bueno, por lo menos estaba protegido Mira nomás Te quedan andas por llegar a la villa Voy a ser su alcalde Voy a conquistar todo esto Y hasta el templo de hielo Va a ser mío Todo este terreno va a ser mío Y sí, mi fan Claro que sí Voy a comer esa manzanita jugosita Claro que sí Hay que disfrutar la vida Porque estoy feliz Ya no tengo esa fan En mi vida Ahora tengo que agrandar un poquitico más la barrera Haciendo otras cosas Lo escucho Lo escucho ¿Qué? Pero ¿Pero y tú qué? ¡Tú! ¡Tú! ¡Ya no estabas en el infierno! ¡Ya no estabas en el nether! ¿Qué haces aquí? ¡De 75 años! Logra encontrarte Pero si solo pasaron como un par de minutos ¿Cómo que 75 años? ¡En el nether fueron años! Años de mi vida Estuve viniendo que relacionarme con Pilgris Y luego, después de eso Tuve que comérmelos ¡No! ¿Por qué? Pero porque siempre tiene que volver ¿Por qué? ¡Jope! ¿Pero cuántas vías tienes tú? ¡Muchas! ¿Nunca mueres? ¡Nunca desapareces! Y mira lo que tengo ¿Qué? ¿Un toting? ¿What? Esto me mantuvo viva ¿Cómo conseguiste un toting? ¿Qué me tienes? ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? No importa Te iba a dar una rosa al nether Como siempre he hecho Hasta después de 75 años No tienes comprensión humana por mí Pues sabes que voy a dormir Ya estoy muy cansada Pero si solo pasé Pero que te estoy diciendo Que pasaron un par de minutos ¿Tú sabes lo duro que es Vivir en el nether sin poder dormir? No, no Nunca he ido y no me importa Bueno, no Yo a mí O sea, literalmente No me importa lo que pase contigo Yo solamente quiero Que tú desaparezcas de mi vida Y yo ser feliz Y conquistar este mundo Es mi egoísta de tu parte ¿Cómo que egoísta de mi parte? Es mi plan Es que desde que llegaste tú Desde que te acepté allá arriba En el bloque No me ha dejado en paz Desde que llegué Todo es un problema Entonces pues me voy Para ver si tu vida No se vuelve más problemática sin mí Claro Vete, 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 vete No me importa Yo me voy a quedar aquí durmiendo Y nada más Pero, pero por favor De nuevo tú Ya me tienes harto Ya me tienes harto Pero, es que Volví para decirte Que ya no estoy tan enojada Pero no me importa Que yo sea enojada Voy a rebanarte Ya me tienes harto Por favor Aléjate de mi vida Va loca No, no No, toma Yo no, yo no quiero Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco yo ¿La barrera? ¿What? ¿Somos libres? ¿Qué pasó con la barrera? Ha desaparecido La aldea Necesito encontrar a la aldea Necesito irme para la aldea De una vez por todas Ven a ver aquí No vas a ser libre Me voy, me voy Me voy para esta aldea No me olvides Vas a ser mío Corre No, no quiero ser tuyo No, 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 no ¿Por qué? Vamos Aldea Señor aldeano Ayúdeme Herrero Herrero, por favor Herrero Sí, sí Señor Señor hay una fan loca Por favor ayude Usted, usted, usted fue un guerrero de hace tiempo ¿Verdad? Herrero Herrero ¿Qué? ¿Cómo que te dio pataán? No, no, no No, no, no Oye Podemos negociar una cosa Pues espérate, espérate Sabes que todavía Ya casi nos pasamos el minecraft ¿Quieres ir a derrotar el dragón así juntitos? Ya Bueno ¿Felices? Sí, sí Bueno Uf Lo que me tengo que hacer para salvarme Oye Y, y, y Pero para ir a Ah, ya Al derrotar al dragón Necesitamos encontrar el portal No tenemos nada de portal Ni nada Ya volvamos Aléjate mi novio No, no, no No me dejó ¿Qué? Dígame al llano Es un inocente Es inocente Es inocente Es lo que es inocente No, no, no Por favor Es una persona ¿Qué? ¿Eso? ¿Dónde? ¿Dónde has conseguido todo esto? ¿Pero cómo es posible este suceso? Esto tú no lo tenías que conseguir tan rápido ¿Me esperas tantito? Vamos a ver A ver Ok, ok, ranita Tengo un plan Podemos hacer que ella se vaya al nether Le rompo el portal No voy a cometer el error que cometí hace ratito De no dañar el portal del nether Vamos a dañar este portal Y que se quede allá en el mundo del dragón Sí que sí Con la mamá del Francisco Vale, chica ¿Dónde estás? Acá estoy ¿Dónde estás? Hola, aquí está Ok, he decidido que sí voy a ir contigo, ¿vale? Sí Voy a crear el portal Sí, vamos a hacer el portal aquí Uno, dos Oye, no te conté Hubiera sido súper bonito Pasó esos 70 años juntos en el nether Es una tristeza que no hayas podido vivir De hecho, fui feliz con estos 5 minutos que me distes de vida La verdad A ver, coloco aquí los ojos Hay uno Otro aquí Otro aquí Ahí ¡Listo! ¡Portal creado! Vale, y como siempre he dicho Como yo soy muy caballeroso Primero las damas Primero las damas ¿No eres una dama? Listo O eres un damo Pero Terminó mal una vez que lo hiciste Mira, mira, de hecho te quiero Y te voy a dar una rosita Mira, ve por la rosita ¡Ay! Ve por la rosita Ahí está ¡Uh! Y la he echado ¡Ahora sí! ¡Rompo el portal! ¡Wajajajaja! Ya se fue Voy a romper el portal ¡Portal roto! ¡Vamos! Ya está ¡He deliberado De esta maldición! ¡Uh! Por fin puedo ser libre Todo este aldeado va a ser mía El mundo va a ser mío La zona de hielo Donde está esa También va a ser mío Todo Y ya soy feliz Puedo ser un hombre feliz Ya me puedo quitar esta sucia armadura Me puedo quitar todo esto Puedo estar encuerado Si Bueno, eso no Pero puedo estar como quiera Así los quería agarrar Queridísimo súbdito Yo soy su nuevo rey Y me tiene que obedecer Yo voy a formar ahorita las reglas ¿Vale? Regla número uno Tener que obedecerme y alabarme Regla número dos Crear mi casa, mi mansión Regla número tres Nunca ducharse Porque desde ahora Todos son otakus ¡Regla número cuatro! ¡Soy su nuevo reino! Pero Pero ¿Cómo es posible? Muy bien ¿Cómo es posible que hayas vuelto? ¿Cómo es posible? Y más fuerte que nunca Pero si te dañé el portal La única manera es derrotando al dragón Y lo hice con estas manos ¿Qué? ¿Y trajo el huevo del dragón? Lo dejas así sin huevo ¡Es en cabeza! ¡No! Y le cortó la cabeza al dragón What the fuck No, no Ya, por favor Dejame en paz Y además de eso Además de eso ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué es eso? ¡Una Playstation 5! ¡Sí! Pero ya, ya Por favor Alejate de mí No te quiero cerca Toma tu mano Toma tu mano ¡No! ¡No! Además de poder con el dragón También voy a poder Con tu corazón ¡No! ¡Ay! ¡Me meto en esa casa! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Me lo asesino! ¡Ah! ¡Me meto en esa casa!